Hola, qué tal chicos, buenas noches. Hoy en el experimento vamos a tratar de dar la primera respuesta al quiz en donde preguntábamos si era posible hacer el experimento del submarino, pero en lugar de utilizar una botella de plástico flexible, utilizando una botella de vidrio, la cual es rígida. Entonces, una de las primeras respuestas que se nos ocurrió fue incrementar la presión dando una pequeña vuelta a la tapa superior de la botella grande, de tal forma que nosotros tengamos el control desde la tapa. Ahí estoy agitando un poquito la botella porque esta botellita chiquita tiene una concavidad que cuando sobresale de la burbuja de la botella grande, por decirlo de alguna manera, se queda pegada ahí a la superficie. Ahí ya vimos que al incrementar la presión, dándole una vuelta a la tapa, entonces el submarino desciende. Ahí lo que voy a tratar de hacer es girar la tapa en sentido contrario, de tal manera que aumente el volumen disponible dentro de la botella grande, y entonces la botella chiquita pues sienta una presión menor y pueda ascender. Algo similar a lo que hicimos, por aquí voy a dejar una tarjeta en uno de los experimentos anteriores. Aquí es otro ejemplo en donde ya una vez que se encuentra dentro del agua sumergido, con pequeñas vueltecitas en la tapa grande de la botella, pues se puede ajustar la posición de donde queremos que se ubique. Obviamente aquí es más inestable porque son pequeñas fluctuaciones o variaciones de presión las que van a hacer que suba o baje nuestra botellita. También debo mencionar que se calibra con el aire necesario para que el submarino o la botella chiquita con un pequeño cambio, entonces tenga una respuesta inmediata, porque si ponemos más aire pues va a necesitar más presión para comprimir el aire que se encuentra en el interior de ella, de la botella chiquita. Entonces, bueno, pues esta es una posibilidad, en el siguiente video daremos otra posibilidad de hacer este mismo experimento con una botella de vidrio. Muy bien, pues espero les haya gustado y les agradezco mucho. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias.